Nos solidarizamos y lamentamos mucho la pérdida de vida de esta manera, nos solidarizamos con estas familias y les acompañamos en el caso que ellos lo quisieran a buscar la justicia, a buscar la verdad. A la autoridad le corresponde, le compete la responsabilidad de la integridad física y emocional de cada una de las personas privadas de su libertad. Por eso no importa qué fue lo que sucedió, no importa qué fue lo que lo originó, lo que importa es que la autoridad queda evidente que no está cumpliendo con la protección hacia las personas privadas de la libertad. Entonces, lo que nosotros consideramos también es que si alguien tiene la responsabilidad, pues debe de asumirla y si no, debe también asumir las consecuencias de ello. Lo que sí vemos es que todavía siguen siendo una bomba de tiempo nuestros penales y sobre todo es un riesgo inminente para todas las personas que están privadas de su libertad de los penales. Y esto, de alguna manera, pues urge que la autoridad tome las medidas correspondientes. Si no tomamos en cuenta que los penales también son parte de esta cadenita de la Procuración de Justicia, de este nuevo sistema penal que tiene que cambiar, pues vamos a tener estas situaciones que son inaceptables y que lamentablemente 52 personas que han sido privadas de su libertad en estos hechos es verdaderamente una venta para el gobierno. Bueno, es un gobierno nuevo, no tiene experiencia y a lo mejor por ello no están haciendo la realidad, pero es inaceptable que casi 10 horas después de que dicen que tiene el control no hayan dado información clara y que todavía no la tengan. Pidan tiempo y es muy comprensible que necesiten tiempo para verificar bien ciertas cosas, pero yo creo que el manejo que se está dando no es inadecuado y sobre todo porque la situación de la vulnerabilidad en la que están los internos al interior del penal agrava muchísimo más la angustia de los familiares. Me parece que lo primero que tienen que hacer es decir la verdad con toda la sencillez. Decir la verdad y ponerse en contacto con las familias y decirles, a ver, esto nos pasó, y ante esto asumimos esta responsabilidad. Y tiene que haber una reparación de ese daño, la investigación y la reparación de ese daño. O sea, la vida cuenta y no porque sea la vida de un pobre vale menos. O sea, lo que nosotros sabemos es que hay algunos familiares y algunas personas en el hospital universitario que antes de que supieran una cifra que manejan oficialmente de 12, nos decían que eran alrededor de más de 20, 20, 30, 40 personas. Oficialmente se manejaban en otros medios que eran como 60 personas heridas. La cifra oficial que manejaron fue de 12, por lo que nos parece que no corresponde a la verdad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace años hizo una investigación donde hizo un análisis de los diferentes penales del país y mencionaba que cuando se dan mutines, se dan porque las condiciones en las que están los internos son condiciones ya insoportables, infrahumanas. Entonces, cuando hay un cobro de cuotas desmedido, en donde, ya no digo normal, sino desmedido, en donde la familia tiene que trabajar para pagar la cuota, para que no le maltraten, para que no le torturen al interno, en donde la angustia está trascendiendo también a los hijos y dejan de estudiar y todo porque no pueden mantenerlo, en donde no tienen la seguridad jurídica real de decir, a ver, tantos años, tengo así mi cómputo, en donde no tienen la alimentación adecuada, aunque si no la cobran, como si le estuvieran dando comida adecuada, la verdad es que no le llega una comida adecuada, donde la Secretaría de Salud no ha asumido su responsabilidad de cuidar la salud de los internos y por lo tanto hay epidemias, no epidemias, perdón, pero sí hay de alguna manera una cantidad de situaciones que no permiten que haya la limpieza necesaria para que puedan desarrollarse. Y el hacinamiento, que aunque en el Estado de Nuevo Unión no es tan alto, sí vemos que hay internos que ni siquiera tienen una cama donde dormir. Los internos, todos, en la inmensa mayoría, puede haber excepciones, pero la inmensa mayoría quiere trabajar para poder aportar algo, ya no solo ya no se encarga para la familia, sino para tener cuotas números para él, ¿no? Pero el problema es que todavía el Estado no tiene las posibilidades de brindar, hay algunas empresas que están con muchísimos beneficios porque no pagan luz, no pagan nada, tienen la mano de obra muy barata, demasiado barata, pero todavía no es lo suficiente para que puedan trabajar. Hermana, ¿qué responde, por ejemplo, a esta postura de que la solución para las condiciones en los penales es privatizar el sistema penitenciario? Me parece muy grave, hay una tendencia de alguna manera, me parece muy grave, pero la experiencia en Estados Unidos nos demuestra que no va por ahí. ¿Por qué? Porque se permitiría el trabajo forzado y porque permite que cuando ya la gente va a salir, como significa dinero para la empresa, le inventan otro delito adentro y se vuelve a quedar. Entonces no favorecería nada y es una responsabilidad del Estado que no debe ni puede transmitir o delegar a alguien más. En todo el país esta situación, 52 personas muertas en un penal, es muy, muy grave, no se ha dado en ninguna parte del país. A pesar de que puede haber condiciones de pobreza más grandes, a pesar de que puede haber condiciones de delincuencia más grandes, en Nuevo León está sucediendo, ¿no? Y esto es muy grave y es una llamada de atención. Por un lado, una llamada de atención a las autoridades que tienen la responsabilidad de directorita, pero también a los diputados que en estos días están tratando de incrementar las penas. Sabemos que el 40% de la población penitenciaria no tiene sentencia definitiva, es decir, no sabemos si son responsables o no de los hechos que se le imputan y que por otro lado reconozcamos que la privación de la libertad debe ser aquellas personas que verdaderamente representan una amenaza para la sociedad, y no cualquier persona, porque la privación de la libertad debe ser considerada la última de las sanciones y como es algo que pasa nosotros cuando tenemos miedo, decimos mejor los encerramos y se nos acaba el problema. Pero lo que estamos viendo es que no se nos acaba el problema, sino que se nos agravan los problemas. Pero yo creo que es muy importante ya decir basta la ciudadanía y decir si asumiste una responsabilidad, si tienes un penal tienes que asumir la responsabilidad de cuidar la integridad física y emocional de los internos y por tanto lo que les pase es tu responsabilidad y tienes que pagar las consecuencias si no lo hacen bien.